¡Vamos para adelante! ¡Cuidado que va para adelante! ¡Vamos 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 para adelante! Un ángel muera Y un chico no hace caso a mi abierta No está tan lejos de mí Porque ella solo vive en Anedonia Ella hizo un pacto de sangre a pesar de mí No tengo que ser un problema No pasa nada Nada más que entre No pasa nada 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 No pasó nada. Buenas noches. ¡En amor! Quiero ver a la gente, ¡pam! Quiero ver un buen señor. 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 Quiero... Quiero ver un buen señor. Hoy pasó el tiempo Me murió en TV Mientras los chicos ya le decían Me voy a cantar Me voy a cantar Me voy a cantar Hoy pasó el tiempo Me murió en TV Me voy a cantar 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 Soy un vicio más, en la gente soy un vicio más, contaré a tu mamá y ella también, soy un vicio, soy un vicio más, en el mundo soy un vicio más, no me puedes dejar, porque yo también. Soy un vicio más, no me puedes dejar, porque yo también, soy un vicio más, no me puedes dejar, porque yo también. Soy un vicio más, no me puedes dejar, porque yo también, soy un vicio más, no me puedes dejar. Soy un vicio más, no me puedes dejar, porque yo también, soy un vicio más, no me puedes dejar. Soy un vicio más, no me puedes dejar, porque yo también, soy un vicio más, no me puedes dejar. Soy un vicio más, no me puedes dejar. Soy un vicio más, no me puedes dejar. Soy un vicio más, no me puedes dejar, porque yo también, soy un vicio más, no me puedes dejar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias que las van a que las de la joven! ¡Gracias discípulos! ¡Gracias Mariano de Reyes! ¡Soy el único que nos ocupa de la juventud! ¡Soy yo! este año se recibieron varias anumbras y la despedí con la placa que dice tienen una vida por delante no la piden en fin hay algo de love un alto al pio en cualquier momento ok, muy claro el último tema que me gusta mucho mucho, 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 aparte de todos los últimos temas que hice es un tema es un tema que habla habla de de la diferencia que hay entre Palermo Hollywood y Hollywood y Palermo Bagdad viva Palermo Bagdad aguate Palermo Bagdad buena Palermo Hollywood todo mal esta es la única vez que hay que tocar un festival no aguanto que me soporte queda todo de florijo que pasa que la gente se encuentra en el mundo es un maestro y no se trata de la transforming que se encuentra en el mundo la canción y no ¡Yaga! 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 ¡Si fuera un árbol, sería como espineta! ¿Si fuera un auzo, sería un periodo destinado? Hay alguien, alguien que me quiere ver, tu pequeña, tu caraja que no fue. Y yo sigo en la voz, la voz de la guerra, que el amor da parte, parte de tu perdón. Por eso vamos, lléganme como un hombre, o con un hombre, o con una gran mujer. Hay alguien, alguien que me quiere ver, que soy guiando contra el alma, que no puedo entender. Guiando contra el alma, que no puedo entender. Guiando contra el alma, que no puedo. Guiando contra el alma, que no puedo entender. Guiando contra el alma, que no puedo entender. Sólo volé en el mundo que disfrutó Te alemí a amor, te alemí a amor, te alemí a amor ¡Apropecio! 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 ¡Excelente! ¡Apropecio! ¡Apropecio! ¡Oh, duro! ¡Oh, duro! ¡Ve, ve, ve! Es un ruminación No podes ver Es un rato sonido de amargo No lo podes ver ¡Ya! ¡Vamos! No está mal y no está mal No está loca, tampoco es normal Ella es... ...un plan ¡Ven! 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 ¡Soy la llave, por favor! Hola. El problema es abrir la puerta. El amor o la paranoia, el jamón o el queso, grandes dineros de la humanidad. Cuando viniste a mí, cerré las puertas, pero abrí. ¡Asesíname! 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 Tu alma en el verotón No quiero más que de ellos Cuéntanos a tu amor Que solo nos amamos Pero de orgullo para vos Asensímate Asensímate No quiero más que de ellos Cuéntanos a tu amor Solo me Solo me quiero morir No aguanto más de estar aquí Asensímate 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 Yeah baby Asensímate 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 Oh Oh Asensímate El amor no pueda en el medio de una revolución privada En el fin de la casada, me escucha que en el fin de la casada Quiero tu vas amada Y el amor espera Y el amor espera Y el amor espera Y el amor espera No me hago cuando para ver quién me llora Para ver quién me pago No me hago cuando para ver quién me llora Para ver quién me llora Y el amor espera En el medio de una revolución privada Y el fin de la casada Porque aquí en el fin de la casada Pero tu vas amada Tu amor espera Y el amor espera Y el fin de la casada Y la mesa espera Y la, y la, y la, y la, y la Y la, 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 y Si te dejas caer, si tus alas no te cortan los pies, todo el mundo sabe que no puedo vivir sin vos. Somos como peces que están fuera del mar, vivo más también, quizás que te importa, todo el mundo quiere olvidar. Somos como peces que están fuera del mar, tantas veces hacia el mismo lugar, todo el mundo quiere olvidar. ¡Suscríbete al canal! 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 Un tema que me salió medio new wave, sea lo que sea eso. Yo también estuve en la new wave, yo fui hippie, new wave, punk, heavy metal, progresivo, electrónico, pero nunca alternativo, que quede claro, y chabón. Escuchen el misterio del órgano sensual que habla. ¡Suscríbete al canal! 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 le digo con gran cariño a mi amiga y compañera María Gabriela que lamentablemente va a estar más de nosotros que se dice a ella la donada y va, y va a ser porque yo nunca me hacía morir no sé lo que tenía yo vivo por la tierra vivo dentro de mí yo no tengo un espejo no tengo un sueño la lágrima me habla y esto es lo de mí yo moro de la florante que me permite lo que decir pura canción mi ilusión, mi fea este es tu feliz yo sigo la escalera no cumplo una visión la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de mi amor la hija del dolor no sé lo que tenía mi tiempo se acabó y esta canción durará por siempre por eso mismo yo la hice así pura canción chiqui, 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 bobo para vos mi amor tómalo con calma no sé si ya se hace de noche me tengo que ir y para ella viene chiqui, 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 chiqui chiqui, bong, chiqui, bong, chiqui, bong, chiqui, bong, chiqui, bong, chiqui bong, chiqui, bong, chiqui, bong, bong, chiqui, 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 bong, chiqu ¡Gracias! Voy a contar, si les interesa, la verdadera historia de instituciones porque nadie la sabe. ¿Creen que rasguyan las piedras? Lo dicen porque se murió mi novia abajo de las piedras. Y esto es mentira. Esta canción iba a ser el manifiesto comunista, pero en esa época no caía muy bien. Así que les puse instituciones y sigo mirando. ¡Gracias! 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 Soy DJ Mirá que DJ más raro que soy Mirá, 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 escuchá esta Bueno, toquemos esta Un tema que es muy DJ porque O sea, no tiene ni letra Ni música Ni nada Solamente Le dice, se me cortan todo el impuesto, querido Tengo un digital a válvulas Un poco raro, no sé Pero ¿saben lo que pasó? Me dijo, ese que estaba ahí abajo ¡Somos todos iguales ante la ley! Y yo le dije, iguales son por mala ley de mierda ¡Me tiré por vos! Me tiré por vos Estaba muy aburrido En la mendoza fatal Que me falta ahora Solo creerá volar Mira, boludo, me tiré por vos Me tiré por vos Yo tengo todos los discos Y una actitud, sé y no mor Por la izquierda ahora Voy a enseñarle a un amigo Porque no tiene razón Mira, boludo, me tiré por vos Me tiré por vos Con la primera ganada La segunda vez pasada La lluvia es una cagada Pero no va a bajar Leopold, me tiré por vos Con la primera ganada ¡Buenas, barrios! ¡Buenas, barrios! ¡Buenas, barrios! ¡Buenas, barrios! ¡Buenas, barrios! ¡Buenas, barrios! Al águerdo, me tiré por vos Y aunque la vida tiene tanto problema Y en el fondo yo te quedé mal Te voy a tirar del noveno piso Te voy a tirar de amor Te voy a tirar aunque sea por vicio Te voy a tirar por vos Me tiré por vos Me tiré por vos Me tiré por vos Me tiré por vos No por la cana, me tiré por vos Me tiré por vos No por tu hermana, me tiré por vos Me tiré por vos No por dinero, me tiré por vos Me tiré por vos No por la cana, 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 me tiré por vos Más aquí, más allá, pero nunca te encontrarás a esta parte. Y dice... ¡Luz! Más aquí, más allá, pero nunca te voy a dar lo que me pide. Y el hoy Dios tiene paz, el que nunca convertirá por mí. Más aquí, más allá, pero nunca te voy a dar lo que me pide. Más aquí, más allá, pero nunca me pide. Más aquí, más allá, pero nunca te voy a dar lo que me pide. Más aquí, más allá, pero nunca me pide. Más aquí, más allá, pero nunca me pide. Rito con ustedes. 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 Siendo en la cama ¡Vamos! 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 En la casa Martí En la casa Todo el mundo No puedo creerlo No puedo creerlo Más con más ¡Vamos! ¡Vamos! Dentro de la cama El... Sientes en el cielo Módulo 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 A ver el cielo Módulo 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 Aunque libre el mundo que sigue ¡Suscríbete al canal! 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 no tengo pelo, estoy gordo y todo esto porque 6 cosas hay en la vida salud, dinero, amor sexo, droga y rock and roll y acá la pregunta es de la noche que se vuelvan los sanos señores los fantasmas existen o no existen entonces los fantasmas existen y los vamos a tocar en la nueva los fantasmas existen no es casualidad ni a cómo existen ni nadie es feliz los fantasmas existen juegan de verdad los fantasmas existen y un día no te le van a matar podés confiarme 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 ¡alto! ¡alto! esa gente que se va que se quiere ¿dónde van ustedes? ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? podés confiarme podés confiarme podés confiarme ¡alto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al reggae! ¡Vamos al reggae! ¡Vamos al reggae! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al reggae! Tengo la barriga llena de pastillas y de cintas Tengo la cerveza no sangre roja con alcohol Tengo la cerveza no sangre roja con alcohol Tengo la cerveza no sangre roja con alcohol